En una rápida reacción, una unidad aeronaval de la Armada de Colombia realizó la evacuación de un menor de tan solo un mes de nacido, quien presentaba dificultades respiratorias desde el municipio de La Tola hasta la cabecera municipal de Tumaco, Nariño. En la noche de hoy se realizó una evacuación de un menor de mes y medio de edad, quien presentaba dificultades respiratorias. Se logró con coordinación con el helicóptero de la Armada Nacional su evacuación, donde fue atendido en el establecimiento de sanidad militar 3022 en Tumaco, Nariño, donde con el personal médico militar y su personal asistencial se logró la estabilización del menor y se logró la evacuación para su posterior tratamiento en el hospital de San Andrés de Tumaco. El menor sale sin ninguna novedad para recibir una atención en un centro de mayor nivel de complejidad. El menor, quien presentaba dificultades respiratorias, fue trasladado junto a sus familiares al hospital municipal San Andrés de Tumaco, a bordo de una ambulancia donde recibió atención médica necesaria para salvar la vida del menor.